Registro de realidad. ¿Acaso importa? ¿De qué sirve grabarle estos registros si no va a escucharlos? Hemos perdido el control del punto cero. ¿Sabe lo que significa eso? No, parece que no, porque no está moviendo ni un dedo. He dedicado mi vida a la orden. Lo he dado todo. ¿Y para qué? ¿Para presenciar el fin de la realidad de brazos cruzados? Nosotros no somos así. Por lo menos yo no soy así. Ya no.